La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo, tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un filete y no te comas solo los pellejos La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo, tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un filete y no te comas solo los pellejos ¿Cuánto te salgo de viento? Por todo ese tiempo que estuve contigo Dime su alta en el precio, o sigues como antes, valiendo lo mismo No me descuentes las copas, ni todas las cosas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca, no más me la dices y pago al contado No porque vista de manta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos besos y echarme unas frías Ahora te sientes muy grande porque de Catrines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo que aquí en este mundo el orgullo se acaba No porque vista de manta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos besos y echarme unas frías Pues bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro, te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías que están mis noches negras Tan negras y sombrías que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desvenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo, el alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Y luego que ya estaba concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario El sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figurate que hermosas las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós El día que yo me muera Que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al compadre un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta gritar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita, la noche siempre es bonita Para empezar la parranda, llevándome por las calles Paseándome con la banda Al compadre un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me encanta jalar la banda Por todita la región Me gusta tratar amigos que le sobre corazón El muerto a la sepultura El vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Y solamente les pido Que me entierren con la banda No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y orgullo Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar D felicitaciones Y al invierno No hay en mi boca Ey Órale mis cuatro de El Mauriaco y México Vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a brindar Estando alegres Vamos a pistear Estando tristes Vamos a pistear Si nos dejaran, pues con más razón Hay que brindar para alegrar el corazón Por la que llega Vamos a pistear Y si se aleja Vamos a pistear Por ser domingo Vamos a pistear Hay que brindar para alegrar el corazón Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a brindar Llegó septiembre Vamos a pistear El nochebuena Vamos a pistear El año nuevo Hay que festejar Que nunca falte una razón para brindar Y si alguien dice Que hay que descansar Me aviento un trago Para contestar Con mucho gusto Lo voy a intentar Cuando me muera Les prometo no tomar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a pistear Por el cumpleaños del destino, por la muerte Porque el alma se vacía Como el cántaro en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadena Lo que fueron cintas blancas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante Cada instante nueva Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque somos como ríos Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque hormigas Porque enamor Porque es una vida Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El Domingo Murió Valente Quintero y el mayor Martín Elénez Anda Valente tomando, muy alegre echando trago Echándoles indirectas a todos los de Santiago Al llegar a la enramada, le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Salió el mayor de su casa, bastante muy disgustado Tú lo que tiene el valente, que eres hombre ocasionado Y valente le contesta, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Se agarraron de la mano, para darse de balazos Yo no me rindo mayor, aunque me haga mil pedazos Ya Valentín ya cayó, y el mayor bastante herido Se lo llevaron en cama y se le murió en el camino Vuela, vuela palomita, y si no, vuela al detente Estas son las mañanitas del mayor y de valente Estas son las mañanitas del mayor y de valente Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos, y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella te lleva el último aliento Con que te canta mi corazón No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella te lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Año de mil En el trece que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel, para escribirle una carta a su querida Isabel. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando, ¿dónde se encuentran canales que lo venimos buscando? Una mujer tapatía, fue la que les dio razón, ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación. Después marcaron el alto, gritando los federales. ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! Salió Benito Canales, en su caballo retinto, con sus armas en las manos, peleando con treinta y cinco. Pero el padre Capellán, no lo dejó más decir, dijo, si toma las armas, yo también debo morir. Los rurales lo apresaron, llevándolo a su rumuato, al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato. Luego formaron el cuadro, y no quiso ser vendado. A la derecha del padre, quedó al pimpiel, fusilado. Ya con esta me despido, al pie de bellos rosales, aquí se acaban los versos, de los benditos canales. Me dijo así, yo soy tu amigo fiel, y en su palabra de honor, yo confié. En él creí, porque jamás pensé, que me robara el amor, que yo soñé. Amigo, vaya un amigo, que al contarle mi pena, se burló de mi llanto. Amigo, vaya un amigo, vaya un amigo, que sabiendo que ella, me estaba traicionando. Me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo, a tu lado volver. Mentira, era mentira, era mentira, el amigo del alma, me robó su querer. Me dijo, ella te ama, ella te ama, su obsesión es tan solo, a tu lado volver. Mentira, era mentira, era mentira, el amigo del alma, me robó su querer. Ví a mi padre, solo triste y afligido. Me acerqué, me acerqué, para preguntarle, que le pasa, cuando quise, preguntar, bien su mirada. Que era el reflejo, de mi madre, que la extraña. Me alejé, me quedé, con el intento, pues pensé, que al contestarme, él sufriría. De momento, platicaba, y sonreía, y no quise, con preguntas, borrar su sonrisa. Comprendí, comprendí, que como yo, la extraña tanto, y en lugar de preguntar, me fui alejando. Aunque a veces, a los dos, nos ven sonriendo, pues por dentro, nuestro pecho, va sufriendo. No dejaste, ya mi padre, veo muy triste. Te marchaste, madre mía, porque te fuiste, aunque sé, que vamos a juntarnos. Desde el cielo, desde el cielo, vela por los que quedamos. Comprendí, que como yo, la extraña tanto. Y en lugar de preguntar, me fui alejando, aunque a veces, a los dos, nos ven sonriendo. Pues por dentro, nuestro pecho, va sufriendo. Lloré en silencio, por ti, regué mi llanto, ahogué mi pena, mi dolor y mi vergüenza. Viví tan ciego, sufrí tanto desprecio, que ni la burla de la gente me importaba. Hoy que han pasado, hoy que han pasado los años y el destino, nos ha cambiado porque así lo quiso Dios. Hoy eres tú la que quisiera solo un poco, de aquel cariño que hace tiempo se acabó. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado, ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho, sin importarte tu propio corazón. Hoy que te he visto vencida por la pena, con tanta huella de dolor y de tristeza, hay en tus ojos tanta desesperanza, que sin querer sentí piedad de tu desgracia. No soy cobarde, ni busco la venganza, hasta quisiera consolarte en tu dolor. Seré un amigo que te sirva en lo que pueda, pero no esperes que te vuelva a dar amor. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado, ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho, sin importarte tu propio corazón. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado, ya ves que todo no fue más que ilusión. Sacrificaste tu amor por tu capricho, sin importarte tu propio corazón. Soy como el toro palomo que transita en la opulencia, no brincó, pero me asomó a devisar mi carencia. Dicen que me han de quitar la vereda por donde ando, la vereda quitarán, pero la querencia cuando... Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca, pareces campanillita, que cualesquiera te toca. Mi chata se apareció cortando las amapolas, solo que el amar se seque, no me bañara en sus olas. Mi chata se apareció cortando flores de olivo, Solo que me quieras mucho, no me echarás al olvido. Ahí les va la despedida, por las cumbres de un apomo, aquí se acaban cantando... Versos del toro palomo. Cuando quieras dejar de quererme, me lo dices sin miedo, mi bien, no me inventes ninguna disculpa, Que sabré, que sabré comprenderte muy bien, ya que siempre tú me has demostrado, que soy muy poca cosa pa' ti. Si te vas, si te vas, en vez de maldecirte, voy a bendecirte en palabra que sí, Por aquellos hermosos momentos, que estuve contigo y me hiciste feliz. Sé muy bien, sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado, Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado, Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. ¡Gracias! Ya después de tirarme la piedra, escondes la mano con cierto descaro Y con cara de mucha inocencia, me preguntas que por qué he llorado Tú de veras no tienes vergüenza, ya no quiero mirarte a mi lado Si hoy jugaste con mis sentimientos, que puedo esperarme de ti en lo futuro Te confieso que no me esperaba, este golpe tan bajo y tan duro Ya me voy a alejar de tu vida, porque yo también tengo mi orgullo Este mundo es muy cruel y engañoso, y van a medirte con la misma vara Y la piedra que tú me arrojaste, te tendrá que caer en la cara Porque tarde o temprano en la vida, es la ley del que la hace la pagar Y pensar que te amé con locura, que tú eras en mi alma lo que más quería Y tú en cambio fingiste un cariño, que jamás tú por mí lo sentías ¡Qué cobarde al decir que te duelen mi tristeza y las lágrimas mías! Este mundo es muy cruel y engañoso, y van a medirte con la misma vara Y la piedra que tú me arrojaste, te tendrá que caer en la cara Porque tarde o temprano en la vida, es la ley del que la hace la pagar Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás lo esperes, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, un romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro, y en nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós No es falta de cariño Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No es falta de cariño No es falta de cariño Agarré un billete, un guía muy demacrado No es falta de cariño Y en ese momento, me acordé de ti La vida es injusta La vida es injusta, que mal te ha tratado Como has cambiado, cuando te conocí Eras una reina, lucías hermosa La mujer más linda, lucías hermosa La mujer más linda, que yo conocí Bien enamorado, de ti yo vivía Y por tanto amarte, pronto te perdí Pasaron los años, ya no supe nada Pero de tu cara, nunca me olvidé Hasta que una tarde, cuando regresabas Te vi fracasada, y por ti lloré Como los billetes, van de mano en mano No sé si lo mismo, te ha pasado a ti Pero si te veo, y mucho has cambiado No eres ni la sombra, de lo que conocí Porque yo te quise, de pieza a cabeza Y ningún defecto, yo miraba en ti El amor es ciego, me dijo mi madre Cuando se dio cuenta, de que te perdí Pasaron los años, ya no supe nada Pero de tu cara, nunca me olvidé Hasta que una tarde, cuando regresabas Te vi fracasada, y por ti lloré La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Hay que ventanas tan altas Se divisan de San Diego Que bonita chaparrita Se me hace que me la llevo Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Venderemos todo el rancho chinita Menos la tierra Hay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Voy a traer un albañil Pa' que las baje tantito Hay que torres tan delgadas Como no las tumbe el aire El que no me quiera a mi Que vaya a Chihuahua al baile La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Acabé por llorar mi desgracia Abrazado a tu cama vacía Y besando en silencio Y besando en silencio la almohada Donde tú como un niño dormías Tus recuerdos quedaron regados En el cuarto de nuestros amores Tu perfume Tu perfume una cruz Y un rosario Y hasta un ramo marchito de flores Me da miedo pensar en mi suerte Hoy que ya no te tengo en mis brazos Nunca pude aprender a quererte Ni a saber soportar mis fracasos Quise hacer de tu vida mi reino Y al final solo he sido un tirano Te arrastré sin quererlo al abismo Y tu amor se me fue de las manos La distancia ha quebrado mi orgullo Y en pedazos deshizo mi vida Me dejaste un inmenso vacío Que jamás llenaré mientras viva Me da miedo pensar en mi suerte Hoy que ya no te tengo en mis brazos Nunca pude aprender a quererte Ni a saber soportar mis fracasos Así que te vas de mí Por querer conocer otra forma de amar Hoy me vas a dejar Adiós Que te vaya bien Que compares mi amor Que te sepan amar Y que vayas con Dios Fue mi culpa Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa Por haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida Mientras más amor, más llanto A nadie A nadie A nadie Por nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie A nadie Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices Hoy me dices adiós 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 Que te vaya bien Adiós Si un día Adiós Adiós Que te vaya bien Si un día Quieres volver Sabes dónde estaré Y si no Ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Yo siento hundirme Y me estremezco Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Lágrimas Yo me arrepiento Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas El lenguaje El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas 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 Me voy Me voy muy lejos Y no quiero Regresar Un mal recuerdo De ti Me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Ya mi esperanza Se acaba de terminar Hay mundo ingrato Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo más Ahora Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Me doy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ya me voy como el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya me voy y 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 tú lo comprendes ya, que mi alma se desespera por saber tu voluntad Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí Ojitos que se adormecen, cuando me miran así, no son pero se parecen a unos que ayer perdí Ojitos aceitunados, boquita de carmesí, ya me traen apasionado desde que los conocí Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!